Música Muy buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla, como están aquí Les saluda una vez más Creciferos Hazard y sean bienvenidos una vez más a lo que viene siendo A esta... a este quinto capítulo de lo que viene siendo de Half-Life Blue Ship Llamado Lucha por el Poder Y bueno Después de haber pasado este caso de lo que fue este pequeño capítulo de transición Que fue punto central de haber estado vagando en Zem para así activar este caso de la señal de los portales Ahora debemos encontrar lo que es una célula de energía Y... Así puede escapar de Black Mesa Miren lo que tenemos ahí Toma In the face Bueno, en tu puto culo quedó hecho Veamos Uy, lo tenemos aquí Así que, pues nada, pues ahora... Continuamos avanzando ¿Qué pasa? Está bien, señor Llega un cobrado Estas cosas están por todas partes Tenemos que salir de aquí Mantenidos unidos Si no conseguimos cargar la célula de energía moriremos todos Uy 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 Hostia puta Qué tragedia Qué tragedia Vale Vale, si no me equivoco van a venir estos Estos son desgraciados Joder Les voy a meter una toña a los muy condenados De la que se van a enterar Apenas abran Se van a llegar Una buena Una buena toña que no se las va a quitar nadie Ahora ¡Toma! Uy La madre del cordero ¡Voy! Lo menos Vale, otro menos ahí Toma Bomba Vale 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 Munición aquí a saco Sé que por aquí hay unos cuatros aquí ¡Mierda! Vale ¡Molete! ¡Molete cabrón! No sé si ese era un anormal o... ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Salud! ¡Salud! Me estoy prácticamente eliminando Pero a todos cristo encima Aunque bueno Uy, ala, que salud Aquí si no me equivoco Hay un nido de ametralladora Si no, la memoria no me falla Toma, in the face Y esto de aquí era el atajo Para llegar al otro lado, así que En caso de que me toque devolverme Puedo utilizar ese pequeño atajo y Devolverme sin muchos problemas Vale, aquí ya me hiciste todos los enemigos Tendría que ahora ir Así acá Así que Esta escala vamos al final contra los soldados Está costando un poco más Hay uno Uy, mierda Toma Uy Uy, 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 uy Vale, vale Munición Ahí, si no me equivoco Arriba Ahí está ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Power Struck Strag ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere este, cabrón! ¡Joder! Me dejó bastante mal Vale, ahora sí Este creo que vendría Haciendo ya el capítulo Número 6 Power Strag Power Strag Uff Vale, un capítulo Bastante intenso La verdad Y bueno, lleno de soldados Y toda esa Y toda su puta madre Por intentar pararnos Los pies de una buena vez Y así impedir que Podamos cumplir nuestro objetivo De Encontrar la célula de energía Y escapar de una buena vez De estos Benditos laboratorios Así que bueno, chicos Hasta aquí estaremos dejando Este capítulo Número Número 5 De lo que viene De lo que fue Lucha por el poder El cual es el para el siguiente Que se llamaría Power Struggle Que vendría siendo casi lo mismo Que lucha por el poder O Poder de lucha No sé cómo No sé cómo decirlo en realidad Así que bueno No tengo nada más que decirlo Solamente que Espero que puedan disfrutar De este cortito E intenso capítulo Y si les ha gustado Bueno, recuerden Pueden darle like Y favoritos Recuerden que también Si en este caso Se pueden suscribir Al canal Y además Seguirme a través De las redes sociales Como Twitter y Facebook Y cualquiera De sus apreciaciones Personales U opiniones Recuerden que para eso También está en la caja De comentarios De YouTube Así que bueno, chicos Amigos míos Yo me voy despidando Entonces Y nos veremos Para el próximo capítulo De lo que viene siendo De Hotline Blue Shift Shambalai Los Migos Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo